Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que ahora también puede ver nuestra emisión en nuestra página en Facebook, donde nos puede encontrar como CNC Tuluá Channel Plus. Continuando con más información, Centro Agua celebró el Día de la Familia, un espacio en el que se pretende concientizar a la comunidad sobre el uso de los valores. La empresa prestadora del servicio de agua en el municipio de Tuluá llevó a cabo la celebración del Día de la Familia en el Centro Comercial Bicentenario Plaza, en el cual se educó a la comunidad con respecto al uso racional del recurso. Estamos desarrollando una jornada educativa con cada uno de los comerciantes de acá y las personas que están visitando el centro comercial, trabajando un tema bien importante que durante todo el año desarrollamos, que es sensibilizarlos frente a la importancia de cuidar el medio ambiente, de cuidar el recurso hídrico. La coordinadora de atención al cliente se refirió a la importancia de los valores inculcados en el hogar. Y celebrando el Día de la Familia. Ustedes saben que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es donde se aprenden valores, donde aprendemos principios, las normas, donde aprendemos los límites. Entonces creemos que es un buen escenario no solamente para motivar lo de los valores que son tan importantes en toda la familia, la parte de las normas y todo, sino que también aprovechar para interiorizar sobre estos temas que nos parece que desde la familia es donde los tenemos que estar trabajando, donde tenemos que estar inculcando el respeto por el otro, el respeto por la naturaleza, el respeto por sí mismo, el favorecer la comunicación entre la familia, el tener relaciones más propositivas, más armoniosas. Y obviamente eso tiene que ver también con el medio ambiente. En la medida en que yo me quiero, me valoro, me acepto, me respeto, en esa medida pues logro respetar a los demás, a mi entorno, a la naturaleza y logro generar una convivencia más armoniosa. Asimismo, el director de la Escuela de Policía Simón Bolívar se refirió a esta gran actividad en la cual se resalta la formación familiar. Para la Escuela de Policía Simón Bolívar y por supuesto para la Institución Policía Nacional, la familia es un núcleo absolutamente importante. Si bien es cierto, a la medida que ha pasado el tiempo y las circunstancias, la consideración de familia ha cambiado y ya no se entiende una familia con dos padres y unos hijos, sino hay familias monoparentales, familias de nueva era como son las familias diversas. Todas ellas hacen parte de un ejercicio muy respetable de formación y son la familia la esencia de la sociedad. Por eso celebramos hoy este día la familia con nuestro entorno, con nuestra comunidad, diciéndole a los tulueños y a todos los vallecaucanos, por supuesto, que los valores, los principios, la educación inicial, el respeto, la tolerancia y sobre todo las buenas costumbres y prácticas se inician desde el entorno familiar. La invitación que se hace a los padres de familia y acudientes es a estar al tanto de la formación de los menores en casa. Traducido por Marie Arias VITO ¡Gracias!